Gracias por la visita que tiene el Canal Oriente a nuestro Seminario Cristo Salvador de Irimao. En este tiempo nos hemos trazado cómo defender la fe en nuestro pueblo de Irimao. Sabemos que está creciendo la población y Dios nos concede también trabajar en este seminario y estamos convocando a todos los jóvenes de nuestro vicariato, de los pueblos de San Lorenzo, de Laguna, Santa Cruz, Arina, Munichis, Santa Lucía, de los pueblos cercanos, para que podamos entrar en este misterio. Una alegría es poder servir al Señor, servir al prójimo. Y estamos convocando a todos los chicos de 15 años, tercero, cuarto, quinto de media, y puedan sentir este llamado del Señor a través de una llamada que podamos hacer nosotros. Padre Jesús, ¿cuáles son quizá los requisitos que tienen que presentar, obtener los jóvenes que quieren pertenecer al seminario? Lo importante que se dejen los requisitos es tener vida, dejar de llamar por el Señor. Dios marca la historia del hombre. Dios lo ha hecho, como lo ha hecho conmigo, ¿no? Dios en un tiempo oportuno me ha llamado en medio del terrorismo, en medio de tanta persecución, en medio de la revolución juvenil, en medio de la muerte, de la persecución. Dios me ha llamado y Dios ha hecho una historia conmigo. Y con estos jóvenes que estamos llamando acá, también Dios quiere hacer una historia. No lo ve todavía y Dios nos ha invitado, ¿no? Y ir a buscar a lugares, pueblos, y Dios suscitará vocaciones, ¿no?, para el encuentro con él. Se tienen venido que para esta actividad que se va a realizar el 25 de enero, también se tiene previsto que van a estar presentes jóvenes que ya están mucho tiempo en el seminario. Sí, gracias a Dios invitaremos, si Dios permite, a los sacerdotes que han salido de este seminario, el padre de Perci Pinedo, Walter Cavazas, si es posible, Rodelinares, el padre, el último, Raúl Tangoa, ¿no? Y también a los seminaristas que estamos nosotros, que vienen de San Lorenzo, que Dios... Está haciendo una historia, ¿no? No se lo han buscado ni lo han pensado. Vivir, dejarse amar, ¿no? Conocer la iglesia, conocer el magistrado de la iglesia, conocer lugares. Nada, vivir de este espíritu nuevo que Dios quiere regalarles a ellos para que nos puedan transmitir, ¿no? Por eso su testimonio, su experiencia será una ayuda para estos jóvenes o para nuestros hermanos que nos verán a través de televisión. Sí, padre. Ahora, bueno, estos cuatro sacerdotes que acabas de mencionar, bueno, son netamente de acá de la zona, que ya salen de este seminario. Sí, son de este seminario, son de Pampa Hermosa, o de Alianza, perdón, este... Perci Pinedo, además de Santa Cruz, Walter, de acá de... De acá de la parroquia de la Loma, el padre Robert Linares. Raúl Tangoa es de San Lorenzo. Son de la zona. Son el espíritu que Dios está llevando en este vicariato a través de los padres presionistas, ¿no? De los animadores que nos ayudan bastante con sus oraciones y llevar adelante este seminario. Ahora, para culminar esta entrevista, bueno, finalmente, nuevamente, invocar, hacer la invitación amplia a través de estos jóvenes que son egresados de los colegios y, bueno, y, bueno, querer pertenecer a este seminario Cristo Salvador. Nada, invitarles a todos los jóvenes de nuestro vicariato. También estamos llamando, depende de alguna chica que quiere también recibir una palabra de Dios, ¿no? Depende, quiere hacer un servicio. Yo, nada, engrandece a nuestro vicariato. Me alegra el testimonio de tantos misioneros aquí. Están 40 años, 50 años. El testimonio del padre Pío, el testimonio del padre Bola. El testimonio de tantos misioneros. Y tanto, ¿no? ¿Cómo no vivir? Esto es a mí lo que me ha engrandecido. Me ha llamado al servicio de Dios. Ver tantos testimonios que dan la vida. Yo podría entrar en este ministerio. Bueno, nada, Dios, yo les invito a todos los jóvenes a venir a este encuentro, que será un día especial. ¿Qué mejor en esta fiesta de San Pablo? El pecador le concedió ser transmisor de la fe. Esta actividad realmente se va a realizar en la parroquia Señor de los Milagros, en la parroquia de la Loma. Sí, en la parroquia Señor de Milagros, hemos visto porque es una parroquia grande y vamos a realizar a partir de las 10 de la mañana.